Me encuentro con Samuel Cedeño. Samuel, mi hermano, déjame estrechar tu mano. Un placer enorme estar contigo aquí en las instalaciones de Mueblería Palito, pues la matriz de donde sale todo este material para que la gente lo tenga en su casa. Estamos aquí, Samuel, porque he visto por todos lados que Mueblería Palito está cumpliendo 60 años y eso para mí es un orgullo de una empresa familiar como ha venido creciendo. Un placer de nuevo, Samuel. Marcelo, muchas gracias. Gracias por la cobertura. Amigos, televidentes, sí, sí, como tú mismo lo acabas de decir, son 60 años que cumple Mueblería Palito. Claro, recuerdo cuando era pequeñito, 30 años atrás, que tu mueble tenía que ser de Mueblería Palito. O sea, tú ya tenías en tu mente que tenías que comprar un mueble de Mueblería Palito porque son muebles de excelente calidad, muebles que te duran para toda la vida y eso es lo que te vendían. También tus papás, ¿no? Que tú en la cama nunca se te iba a partir, nunca ibas a tener ningún problema para nada. Para nada, hermano. Bueno, vamos a conversar un poquito del tema de... ¿Cómo nació Mueblería Palito? 60 años atrás, ¿quién fue la idea de este negocio? Tu mamá, tu papá, ¿cómo surge esta idea de Mueblería Palito? ¿Y por qué Palito? El fundador de este negocio fue mi señor padre, ¿no? Él lo puso prácticamente hace 60 años y él era tapizador. Es un tapizador que entregaba mercadería a otros almacenes. Ah, o sea que él comenzó tapizando los muebles. Y él mismo después de tapizarlos los iba a entregar. Los entregaba, sí. Él prácticamente vendía los muebles para... Era tapizador para unos almacenes en esa época en la calle Rumichaca, ¿no? Claro, porque esa era la calle típica de todos los muebles. De todos los muebles en esa época. Así es. Así es. Bueno, él logró hacer un capital y se puso a su pequeño taller. De ahí es que prácticamente nació el tema de la mueblería. Prácticamente era una tapicería en ese momento que asimismo ya directamente le entregaba a los almacenes. Por decirte, había la mueblería Pepito, pero la mueblería Pepito no era el que hacía el mueble. Era tu papá el que hacía el mueble, era el que le hacía el mueble, lo tapizaba y se los entregaba a la mueblería Pepito para que la mueblería Pepito entregue a sus clientes. Bueno, de ahí nace la mueblería Palito. Papá tuvo la visión de poner ya su propio taller. Su local, su taller. Y su pequeña sala de exhibición. Exactamente. Tuvo la visión para poner también, porque tuvo también en provincias, bueno, pero cosas de la vida. Mi padre murió en el año 79. Y a raíz de eso ya mi madre tuvo que... Ya tu en el año 79 ya tenías como 20 años. No, no. No te molestas, no te molestas. No, no para nada. No, no, no sé, no sé ya. Del 79 yo quedé de seis años cuando mi padre murió. Ahí a cargo ya se quedó mi señora madre. y continuó el negocio, continuó el negocio con ella, yo fui creciendo, yo soy el hijo mayor, somos cuatro hermanos, me tocó ya a mí afrontar porque mi madre también sufrió un descompenso de su salud y tuvimos que hacernos cargo a nosotros los hijos. Entonces de ahí es donde viene naciendo, ¿en esa época se llamaba ya Mueblería Palito o tenía un nombre particular? Talleres Artesanales Palito. Ah, Talleres Artesanales Palito, ¿por qué Palito? Tú nunca le preguntaste a tu mamá o a tu papá por qué Palito, dígame la verdad. La historia es que mi padre era aficionado de las canciones Palito Ortega. Ah, de Palito, mira tú, eso no lo sabe nadie. Adicional, él era bien delgado y se quedó cuando iba a las audiencias de esto de, ¿qué cantaba de aficionado? Así es, así es. Aficionado. En esa época Radio Cristal y todo eso. Ya se quedó con Palito, Palito, Palito y bueno, le vamos a poner el nombre Palito, le puso su nombre a su mueblería. Mira tú, el tiempo va cambiando y a lo mismo, evolucionando también el tema de mercadilla. Exactamente, así es, Marcelito. Sí, porque veo, pues no, que como te digo, entonces antes uno quería comprar mueble, tenía que irlo a ver, entonces ahora con la garantía y especialidad que tiene mueblería Palito de tantos años en el mercado, la gente ya sabe que comprar un mueble de mueblería Palito es muebles excelencia, muebles que te duran para toda la vida, muebles totalmente de calidad. Tú lo sabes, Marcelo, porque tú eres fiel cliente también de nosotros y varias personas que nos conocen, nos dan fe de todo lo que estamos hablando. Claro que sí, como yo siempre digo, yo tengo una cama de hace más de 10 años que la cambié simplemente por el modelo, no porque la cama chilla, no porque la cama se partió, no porque la cama, es más, y mi cama se la di a mi mamá, entonces no es que ya, bueno, ya sé que ya bota, no, o sea, y es impresionante, las camas no chillan, no se mueven, no se parten. Es realmente un buen concepto y un buen trabajo que se ha ido haciendo a los largos de todos estos años, pues con la experiencia de tu papá también. Claro que sí, ese es prácticamente porque la gente, no es que los cambia porque se les daña o algo, los cambia es porque se va innovando lo que son los modelos. Sí, ese es prácticamente, si no, no vendiéramos los muebles porque a esos muebles les duran demasiado. Como tenemos el eloga que son muebles que duran para toda la vida, pues la verdad. Entonces, ¿qué te parece, Samuel, si más o menos, porque aquí estamos justo en el galpón de donde sale la distribución de los muebles para todos tus locales y para los clientes también? Porque tenemos algunos locales y hay personas para que la gente sepa, va al local y ve el mueble y a veces ese mueble está vendido o lo tenemos solo a excepción, pero eso no quiere decir que no exista más ese mueble. O sea, yo quiero ese mueble, se ordena aquí a la matriz y la matriz pues automáticamente lo despacha si lo tenemos ahí o si no, se demora una semana o dos en el momento de elaborar el mueble y se lo entrega al cliente. Samuel, aquí ya veo bastantes cosas como las camas, ¿cómo se llaman, veladores? Los veladores. ¿Cómo? Ah, mira tú, venga, 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 vamos caminando un poquito aquí para que vean, para que se den cuenta nuestros queridos amigos, aquí está ya secado, ya está armado, ¿no? Está secado, está armado, ya está ensamblado, aquí es el proceso que todo ya es el tema de la piedra. Sí, por supuesto, aquí está para que vean, aquí está, un velador, ¿no? Un velador, aquí está, bueno, está al revés, para que vean, mire, mire, para que vean pura madera, aquí está de mueblería palito, para que usted sepa mis queridos amigos, entonces todo esto tiene un proceso, o sea, no nació así, porque sí, pues tenemos tantos años en el mercado y esto es importante, Samuel, mostrarle a la gente porque como hablamos hace un momento, tiene 60 años y la evolución ha sido tal que tenemos muchos más clientes y podemos llegar a cualquier rincón del Ecuador. Por supuesto, tenemos entrega a domicilio y totalmente gratuita, esto es algo muy importante. Yo siempre lo digo, es más, digo, vayan y pregunten por Samuel Seño, si les quieren cobrar el delivery me avisan porque yo hago relajo porque siempre... Bueno, Samuel, y aquí están los muchachos, este, embalando todo, ¿no? Así es. Pero creo que tienes un riguroso control con la espuma, la esponja y todo para que llegue el mueble en óptimas condiciones. Por supuesto, porque esto tiene que llegar en perfectas condiciones como tú lo estás diciendo. Claro, claro, esto es importante, después de todo este embalaje, de aquí ya va a subirse al camión, me imagino. Sí, esto es parte de la logística para que, para su respectiva entrega. Y ahí ya a la ruta. A la ruta a entregar la mercadería. Bueno, ya vamos a seguir viendo a estos muchachos antes de que embarquen para seguir en el proceso, porque todavía nos hace falta un poquito más, de toda esta experiencia que hemos vivido aquí en Mueblería Pelito por sus 60 años. Así es. Excelencia en muebles. Excelencia en muebles, por supuesto. Eso no se va a olvidar nunca. Bueno, Samuel, ya estamos aquí en la parte de ensamblaje, pues dijiste tú, ¿no? Así es, así es. ¿Dónde está el señor trabajando? ¿Cómo se llama él? Celio, Celio. Sí, perfecto. Ahí Celio está... ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, está ahorita prácticamente armando aquí una cama. Ok, ahí está para un pedido que tenemos que entregar en la próxima... ¿En unos momentos? Así es. Aquí vienen las personas y están armando, por ejemplo, en este caso está una cama, ponen los tornillos, poniendo las bisagras y todo eso. Sí, los ángulos para después que quede todo listo para poder hacer la respectiva entrega. Y de aquí después de esto también tienes otra parte, me imagino, por ejemplo, este que es en su caso una cama, pero por ejemplo, si yo quiero un juego de muebles, pues ya vimos también que estaban por arriba los armazones listos, el esqueleto, como yo le digo, y yo... Los herrajes, Marcelino. Los herrajes, perdón, pero los herrajes. Si yo quiero, por ejemplo, elegir un tapiz, pues también tienes aquí para poder... Por supuesto, claro que sí, tenemos los tapices, pero aquí es la bodega y la fábrica. Vamos a ver un poquito los tapices y después ya un mueble ya listo para ver todo lo que vas a entregar en unos momentos más. Así es, Marcelino. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí, Samuel, en la parte de las telas, porque a mí me gusta y con mi esposa he venido, mi hermano, porque eso sí, mis amigos les recomiendo. Para que usted no tenga un problema, traiga a su esposa a traer o que coja el color que ella quiera, porque acá hay 200 mil colores y la gama que usted necesite. Me pasó a mí ahora que cambié los muebles, Ñaño, porque estoy feliz con esos muebles. Más, la gente lo vio en las redes sociales, todo el mundo me preguntó, ¡ay, esa cama! La gente quedó como loca, pues, Ñaño, con esa cama, con esa sala, con ese comedor. Quedé yo encantado, mi hermano. Lo renové todo a mi casa. Con palitos. Bueno, mi estimado Samuel, Ñaño, mira. Con toda la paciencia del caso. Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. O sea, fue muy contenta, escogió. Sí, no, escogió, creo que tenemos alguna. Bueno, parte, sí. Esa es nueva, esas son telas nuevas. Exactamente. Ahora tienen telas a ustedes con la tecnología, ni sé qué, cuestiones y tantas cosas. Las telas vienen ahora hasta con tecnología, mi hermano, ya. Así es. Las combinaciones, el cliente mismo los puede personalizar, sus pedidos, sus muebles, lo que ellos quieren. Entonces, que son diseños únicos. Mira, aquí tengo, mire, para que vean, aquí está, aquí está, mire, mire. Bueno, qué fabuloso. Yo tengo unos muebles rojos de mi comedor, pues, las dos cabeceras son rojas. Así es. Entonces, claro que lo recuerden. Sí, sí, mire, mire. Lo que ella quiso, sí. Usted no opinaba. No, yo, para qué me voy a amargar la existencia. Llego a mi casa y que esté todo feliz. Eso es lo mejor que tiene que decir solo sí, nada más. ¿Dónde firmo? Aquí me lo haría palito. Con toda la paciencia del mundo. Totalmente. Después de esto nos toca ir ahora ya en la parte donde ya está el mueble terminado, pues, la sala, pues, en este caso. Y de ahí van al embalaje para ir a la entrega, ¿no? A la respectiva entrega, justo en el camión que se... Que además está identificado de mueblería palito. Por supuesto, claro que sí. Vamos a ver todo esto. Bueno, Samuel, ya estamos terminando, pues, el proceso ya listo, el camión para salir con su mercadería. Así es, amigos. Los de ahorita van a proceder al despacho de la misma. Así terminó todo el proceso de cómo comenzó un mueblería palito hace 60 años y así termina en esta, en la actualidad, en el 2018, repartiendo la mercadería, su propia mercadería en sus propios camiones. Así es, Marcelo. Adicional, quiero hacer una cordial invitación a todas las personas que nos están viendo, que estamos con las megapromociones, el crédito directo, tenemos también las ventas con las tarjetas de crédito, con dos meses de gracia, doce meses sin interés, más dos meses de gracia. O sea, catorce meses, y aparte de eso, pues, el delitio o la entrega es gratis. Totalmente gratis. Tenemos el crédito fácil hasta 24 meses. Solo con la cédula, como yo siempre digo, solo con la cédula, Samuel. Recuerda algo que es muy importante, sin garantes, sin complicaciones. Traiga su cédula y le tramitamos su crédito, mi estimado. Ya no hay más nada que decir, amigos, porque esto es mueblería palito y nada más.